¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres la niña moderna que nunca ha roto un plato Lola, nena de papá, no trabaja más al rato Pares más y discotecas y así vuelan los años Te acuerdas que da la vida, el destino se burra de ti ¿Dónde vas? Va la perdida ¿Dónde vas triste de ti? ¿Dónde vas triste de ti? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se fueron los buenos tiempos, la juventud ya se escapó Papá muerto arruinado, el dinero se esfumó Cuál vez se encuentra en la calle, nunca nada supo hacer Ahora quema su vida en barra americana de siete a tres Dolores se llamaba Lola, hace la calle hasta las seis Pues sin dinero en esta tierra hay colores ¡Al curbel! Puesto en la niña de azul, ahora eres la vieja verde Cómo se porta la vida, cuando vales lo que tienes Las vueltas que da la vida, el destino se burra de ti ¿Dónde vas? Va la perdida ¿Dónde vas triste de ti? ¿Dónde vas triste de ti? Un, dos, tres, va A la guitarra desde Madrid, Alberto A la otra guitarra desde el foro Guillermo Nuestro barco de guardia desde Argentina, el Gran Violi Nuestro barco de guardia desde Argentina, el Gran Violi Nuestro barco de guardia desde Argentina, el Gran Violi Nuestro barco de guardia desde Argentina, el Gran Violi Nuestro barco de guardia desde Argentina, el Gran Violi Nuestro barco de guardia desde Argentina, el Gran Violi Nuestro barco de guardia desde Argentina, el Gran Violi Nuestro barco de guardia desde Argentina, el Gran Violi Nuestro barco de guardia desde Argentina, el Gran Violi ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!